Existen artistas que no necesariamente exponen su trabajo en grandes galerías. Este es el caso de los artistas urbanos que se presentan en áreas públicas de Chignahuapan, creando y exponiendo arte para cualquier espectador. Doy vida al personaje del Guasón y también tenemos a una Catrina. La idea de esto es que somos actores urbanos, somos artistas urbanos que trabajamos en diferentes espacios públicos, en diferentes estilos del arte. El día de hoy quisimos mostrar lo que son estatuas vivientes con la intención de fomentar lo que es la cultura mexicana. Realizamos caracterizaciones de cualquier especie, cualquier índole que quiera, nosotros los caracterizamos. Contamos con maquillajes hipoalergénicos hechos en base a agua que son nada nocivos para la salud y pueden hacer un buen maquillaje. Pues sí, estamos tratando de fomentar lo que es la tradición, que no se pierda la cultura y pues más que nada tratando de cuidar las líneas de sanidad. Cuando llegan se les ofrece un poco de gel antibacterial o se les... Bueno, procura o se les pide que no estén tan cerca de la Catrina para igual prevenir la sana distancia, para mantenernos de esta manera. Ah, bueno, aquí la intención es este... Pues estamos representando lo que es una Catrina, se parece como de talavera, en colores dorados. También cuando es diciembre manejamos algunos personajes como Olaf o algunos duendes también que participan con nosotros en la estructura. Pretendemos estar el fin de semana, viernes, sábado, domingo, el lunes, con el puente. Aprovechando que la gente venga, se tome la foto, disfrute y pueda igual maquillarse o adquirir alguno de los souvenirs que tenemos aquí. Vengan y vean este... pues ese trabajo. Esta Catrina ya llevamos cuatro años realizándola y año con año vamos elaborándole, metiéndole más diseños, más detalles para que se vea más colorido. De dos de la tarde a nueve de la noche aproximadamente, en ese horario estaríamos aquí. Para los que se gusten maquillar temprano, desde las dos de la tarde. En Chignahuapan y en Zacatlán también de repente llegamos a estar con nuestras intervenciones artísticas. Estamos en el 775-115-7431. En ese teléfono nos pueden contactar. Y ya por ese medio, pues este, por un mensaje o WhatsApp podemos estar en sintonía para hacer sus diseños. ¡Gracias!